...cosa que no pudo contestar. ¿Cómo lo hizo? Y hay otra cosa que no salió en el debate que es lo más grave. Lo que más complica, grabó, es que es Pedro Echago 1265. Ahí juntó millones y millones de pesos, juntó 27 cooperativas y asociaciones civiles, consiguió hoteles, consiguió campos, consiguió y usurpó campos en Santiago del Estero, en Santa Fe, en Mar del Plata. Esa es la clave. Pedro Echago 1265, ahí está todo. Hay una información de último momento que tiene que ver específicamente con Grabois. La tenemos chequeada y procesada ya, ¿no? Urgente. Un nuevo golpe para Grabois, judicial, político y desde el punto de vista práctico del manejo de los planes sociales. Luis, contanos con detenimiento, porque es muy importante esto también. Sí, claro, porque Grabois hizo un contraataque. El contraataque, este no, esta es la respuesta de la justicia. El contraataque de Grabois era decir, están dejando sin alimentos a los comedores, no puede ser que le quiten los planes y los alimentos de la comida de la boca a los chicos. Y voy a llevar, y voy a lograr que imputen a Sandra Petovelo. ¿Qué es lo que le acaba de decir la justicia a Juan Grabois? Bueno, esto es lo importante, esto es lo urgente que acaba de suceder ahora. Grabois decía, yo voy a la justicia, a cautelar, seguimos repartiendo, seguimos siendo los dueños, los gerentes de la pobreza, vamos a seguir tercerizando. ¿Y la justicia qué le acaba de responder, Luis? Que no, que no es así, que no hay ninguna prueba que eso esté ocurriendo en este momento. La justicia le frenó una cautelar que había presentado Juan Grabois contra el gobierno de Javier Milei y contra Sandra Petovelo. El juez, Esteban Furnani, rechazó el amparo contra Capital Humano por los comedores, que Grabois decía, no están llegando los alimentos. ¿Qué es lo que le dice el juez? La verdad que no es así. Grabois se había amparado en la defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, Marisa Graham, que había denunciado la falta de alimentos en comedores y merenderos. La verdad que estaba floja de papeles porque se basó en algunas cuestiones periodísticas de algunos medios cercanos a Cristina Fernández de Kirchner. En lugar de alimentos secos, que eran distribuidos de manera discrecional por movimientos sociales agrupados en UTEP, se reemplazó, le contesta el juez a Grabois, por el sistema del programa Alimentar Comunidad. Fíjate vos, UTEP otra vez grabó y también era el que distribuía los alimentos. Perdón, ¿qué es el programa Alimentar Comunidad? Contalo con detalle, porque acá está empezando a suceder. Se quedan sin la caja, se quedan sin la chequera, se quedan sin el presunto choreo, se quedan sin la guita. Ahí lo tenés en la placa. Es un sistema de transferencia monetaria a los comedores, merenderos y organizaciones sociales de los barrios que no son las politizadas por un convenio y que se da a través de una tarjeta prepaga física o virtual. O sea, la plata no va a las orgas, a las organizaciones sociales, va directamente a los comedores que presentan. Están controlando comedor por comedor. El domingo la cornisa va a saber cómo es el control. Comedor por comedor, uno por uno. Y así llegaron a la conclusión que había un montón de comedores que no se... No les interesaba contestar. Vamos despacito, vamos despacito. Grabois presenta una cautelar. ¿Para qué? Para que siguiera el formato... Pablo lo está siguiendo en detalle porque lo comentó recién. Para que siguiera el formato de ellos tercerizando los planes sociales y la comida y la compra de alimentos y la justicia le dice que no. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. ¿Y por qué avanza la justicia? ¿Por qué es importante? ¿Por qué no hace este detalle? Porque se va a empezar a implementar otro sistema de SIS. Exacto. Un sistema que va directo al comedor que necesita la comida y que no pasa la compra de alimentos por las organizaciones sociales. O sea, no pasa ni por Grabois, ni por Pérsico, ni por Menéndez, el Chino Navarro, Beliboni, etc. Y además esto le da un precedente en la causa que inició Grabois por incumplimiento de los deberes del funcionario público a Peto Velo diciendo le quitó la comida de la boca a los chicos. A ver, perdieron la razón... ¿Están empezando a perder la razón de ser, Ramiro, Pablo? Sí, o sea, están perdidos. O sea, no pueden creerlo lo que está pasando. Es el cambio cultural. Es el apoyo de la sociedad hacia estas cosas. Y la justicia también se está dando cuenta que la sociedad va hacia este lado. Porque había miedo, porque terminaban negociando. Por eso voy a destacar el rol de Sandra Petovelo. No negoció. Y para un político, muchas veces, es el camino más fácil negociar. La libertad avanza. El gobierno de Javier Milley está eligiendo el camino más difícil, que es el camino de cambiar la cultura de la Argentina. Donde no haya intermediarios. En este caso, el desafío es doble, porque mientras hace eso, tiene que ser eficaz en la coyuntura, que es el hambre. Hay gente que necesita ser alimentada, hay gente que necesita el subsidio. Por lo cual, este sistema, este sistema de encontrar a un tercero, que pueda ser indubitable, que no tenga duda, por el programa, el PNUD, el programa de Naciones Unidas, que pueda servir de garantía de que esos fondos están absolutamente auditados a la hora de hacer compras. Lo están aplicando en varios sectores de la administración de este gobierno. Por ejemplo, yo daba el ejemplo, me lo contaron, los fondos del Ministerio de Justicia. Los que derivan de la recaudación del registro de automotores va directamente a un organismo que depende de Naciones Unidas para que administre esos fondos. O sea, están desmontando una organización de gente que tercerizaba... Perdón, y esto hay que decirlo, también durante el gobierno, no solamente durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, también durante el gobierno de Macri negociaron con Juan Grabois porque los apretaba todo el tiempo. Le decía, vamos a estar en la calle, lo vamos a volver loco, no lo vamos a dejar gobernar. Entonces, abrió una negociación política. Acá lo que no hay es negociación política, ¿estamos de acuerdo? No hay negociación política porque nosotros para ganar una elección no tuvimos que negociar con nadie políticamente. Nos la bancamos solitos. Fuimos hacia adelante, dijimos, estamos para ganar la elección. Nosotros podemos haber negociado y encontrar un lugar para ser funcionarios públicos en otro espacio político. Dijimos, no, queremos ser nosotros. La estrategia, esto ya es historia pasada, pero la estrategia en su momento de Juntos por el Cambio fue el peronismo, el peronismo se cree el dueño e interlocutor único con estas organizaciones. Ahora vamos a comenzar nosotros. Nosotros vamos a demostrar que tenemos, que lo corrían por la insensibilidad social, lo corrían porque todos eran un gobierno de CEOs. Intentaron decir, nosotros tenemos muñeca política y tenemos sensibilidad social. Bueno, finalmente, le tomaron todo lo que les dieron, se tomaron el brazo, el codo y alguien les advirtió, el barman sigue siendo el mismo. Si no cambian el barman, por más que aumenten la bebida, el barman se queda con el rédito a la hora de servir el trago. Bueno, y no solamente esto, Ramiro. Hoy Pérsico...